Ingrimar bautiza a su hija Martina en un bautizo lleno de sorpresas para los invitados en el cual está feliz por todo lo que ha realizado, comenta y suscríbete Y bueno, esta es la entrada y este es el recibimiento, con cosas muy ricas, como hummus y diferentes quesitos con panecitos y mermelada con frutas frescas, ¿qué tal? Miren, les quiero enseñar la decoración con globos, la mesa de dulces, un poco de salado, picosito, paletitas, manzanas cubiertas, paletitas un poquito de color, pero vean qué ternura, cheque, qué lindo, ¿no? Súper bonito todo ¡Es eso! ¡Es eso! Vean para la dieta, o sea, claro que todavía no empezamos a comer y ya faltan muchas Creo que los niños se las han llevado todas y ya faltan muchas y siempre forman un realtino ¡Teñe, hace mi corazón! Gracias por ver el video.